Bueno, y antes del debate, que espero que sea fructífero para todos, pues nuestro último ponente, que es Guillermo Anibarro, viene en representación del Instituto para la Calidad Turística Española, que tanto y tanto bien está haciendo en los últimos tiempos a través de las asociaciones profesionales para dignificar todos los sistemas de calidad en camino de la excelencia, sobre todo de los sectores turísticos españoles. Lo sé porque en la Asociación Española de la Calidad, pues el ICTE forma parte integrante de todo proyecto. Así que, Guillermo, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización, al Gregorio Marañón, a José Juan Santos por la iniciativa y a mis compañeros de mesa por la magnífica exposición que han hecho de estos aspectos tan importantes. A mí me toca la difícil labor de ser el último, de intentar no aburriros. Y os llamo de tú, porque muchos de vosotros seguramente pasaremos mucho tiempo juntos redactando la futura norma. Y, aludiendo un poco a lo que Eduardo Montes decía, de hacerlo divertido y hacerlo un poco ameno, os voy a contar una pequeña anécdota. ¿Asentíais algunos de vosotros el ser padres? ¿Cuántos de vosotros sois padres? Sin vergüenza, levantad la mano. La higiene alimentaria en los colegios, lógicamente, es una de las principales cosas que tenemos los padres respecto a nuestros hijos. Hace seis años me vine con mi familia aquí a Madrid. Yo soy de Barcelona. He estado vinculado siempre al sector turístico español. De hecho, soy director de hotel y también soy jefe de cocina profesional. Y, al venir al colegio, en una de las jornadas que hicieron en el colegio, porque muchos de los niños venían porque sus papás les habían trasladado, decidieron que salieran al escenario y explicasen lo que hacen sus papás. Y explicasen un poquito a qué se dedican, cómo ayudan en casa, qué es lo que hacen. No sé si por bien o por mal, Aníbarro es uno de los primeros en la lista. Siempre en el colegio Aníbarro, a la pizarra, era el primero. Y Carlos, mi hijo, salió. Y, bueno, pues lo primero que dijo es, mi mamá es arquitecto y mi padre es turista. Menos mal que dijo eso. Menos mal que dijo eso. Pues sí, su padre es turista. ¿Cuántos de vosotros vais a coger vacaciones y os vais a convertir en turistas? Levantad la mano. Todos somos turistas, ¿no? Todos somos turistas y todos nos importa muchísimo el tema de la seguridad alimentaria. ¿Por qué os comentaba lo de turístico? Bueno, porque es muy difícil hacerle entender a un niño de 10 años que su padre es el director de normalización del Instituto para la Calidad Turística Española. Es mejor, mi padre es turista ahí fuera. Nosotros lo que hacemos es precisamente recoger todo lo que cuando somos turistas necesitamos, recoger todo lo que el empresario necesita para poder dar esa prestación al turista, meterlo en una coctelera y normalizarlo, con una marca que nosotros llamamos Q de Calidad, que es nuestra imagen. En 1994, un grupo de hoteleros en Tenerife se sentaron en la Asociación Hotelera de Tenerife para decidir qué es lo que se tenía que hacer para que no perdiéramos turistas. Puesto que había mucha oferta, se iban a destinos mucho más baratos con igual prestaciones y decidieron, bueno, tenemos que hacer algo para que se queden los turistas aquí, en España. Y nace, a través de esa iniciativa, lo que fue el Instituto para la Calidad Hotelera Española, ELICHE. Esa iniciativa, uno de sus principales objetivos fue principalmente el de retener a los turistas diferenciándonos por calidad, por la prestación del servicio, pero no tan solo por la prestación del servicio, sino por las garantías, en higiene alimentaria, en seguridad, etc. Desde el 94 hasta el 2011 han pasado varios años y nos hemos especializado precisamente en eso, en tener mucha atención de lo que nos solicitaban los empresarios, de lo que nos solicitaban los turistas para ponerlo en común y a través de la Secretaría General de Turismo crear un algo que en aquel entonces se llamó el Sistema de Calidad Turístico Español y por el cual todos estábamos vinculados. En el 2000, ELICTE, como lo conocemos ahora, se constituyó a través de varias iniciativas y una iniciativa importante, aparte de la hotelera, fue la de restauración, la Federación Española de Hostelería y Restauración, que en aquel entonces creó también ELICRE, el Instituto de Calidad de Restauración Española. ELICRE no fue nada más que la iniciativa del sector de la restauración para establecer unos objetivos muy claros en la elaboración de una norma de prestación de servicio. El 24 de mayo de 2001, a las 10 y media, en la sala 6.2 de AENOR, se constituyó el Comité CTN 167, Servicios de Restauración. El ENOR Dozgoiti de AENOR lo comentaba al principio. El ámbito de la normalización está estrechamente vinculada a ENOR, es el único organismo en España que tiene las capacidades para normalizar y el sector decidió hacer una norma. No tan solo hacer una norma, hacer varias. Y de esa iniciativa surgieron varios proyectos, que es lo que hoy conocemos como la serie 167.000. Desde la UNE 167.001, dirección, hasta la 167.012, que es la última que se ha elaborado en sistemas de gestión de APPCC. ¿Qué tiene que ver aquí la calidad turística española en este foro? Pues es simplemente que nuestra institución, el ICTE, lo forman... Nosotros tenemos una junta directiva que es la que nos direcciona hacia un lado o hacia otro. Y la Federación Española de Restauración y Hostelería es uno de nuestra junta directiva, es uno de los miembros de nuestra junta directiva, y es quien nos solicitó prestar apoyo para la normalización del sector. ¿Qué es lo que hace el Instituto para la Calidad Turística Española? Aparte de tener una marca muy concreta, pues llegaron a un acuerdo con AENOR por el cual nosotros le solicitamos poder gestionar toda la parte de la Secretaría Técnica. El Instituto en estos momentos es... O desde el Instituto se gestionan todas las secretarías, desde el 167 hasta el 302, que es Turismo Industrial. Todos esos comités, hoteles, campings, etc., se gestionan a través de la Secretaría que el ICTE, dentro de AENOR, gestiona con todos los que forman parte de los comités técnicos de normalización. Os comentaba que a las 10 y media del 24 de mayo de 2001, se constituyó oficialmente el comité. Esta mañana he impreso el acta que se levantó de aquella reunión, y el acuerdo 14-2005, después de cuatro años después, se decidió ampliarlo, y actualmente, en la actualidad, el Comité 167, Subjeto y Campo de Aplicaciones, la normalización de la actividad y las características de las instalaciones propias de los establecimientos dedicados a la restauración en todas sus modalidades, incluyendo su gestión interna, los servicios prestados y sus objetivos de calidad. Tenemos este hueco en el 167, gestionado directamente en AENOR, y cuya secretaría lleva el Instituto para la Calidad Turística Española. Cuando nace esa iniciativa, cuando nace esa solicitud por parte de INNOVA, por parte de José Juan Santos, estuvimos discutiendo en AENOR dónde ubicarlo, y el 167, dado su objeto de campo de aplicación, le daba cabida para poderse desarrollar. Eso no quiere decir que la futura norma tenga la Q de calidad, es algo que todavía tenemos que madurar, todavía tenemos que discutir, todavía tenemos que ver, y eso lo haremos en el grupo de trabajo. Lo que sí es cierto es que tenemos ese espacio, lo que sí es cierto es que tenemos la ayuda de AENOR, lo que sí es cierto es que tenemos la ayuda también del Instituto para la Calidad Turística Española en la gestión de la secretaría, y lógicamente algo muy importante, la composición. Y la composición en los grupos de trabajo ha de ser muy, muy, muy especial, ha de ser de expertos. ¿Y por qué digo de expertos? Porque en el comité, en el 167, hay mucha representación de muchas entidades. Esta mañana he impreso también quienes forman parte de este comité 167, y podemos ver desde la Secretaría General de Turismo, como comunidades autónomas, entidades de consumidores y usuarios, plataformas de discapacidad, asociaciones de hostelería de diferentes regiones en España, empresas del sector, como puede ser EURES, colectividades, entre otras, la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos, grupos importantes, Grupo VIPS, Grupo CENA, Instituto Nacional de Consumo, Consellería de Turismo de la Generalitat Valenciana, bueno, Rodillas, Serunión, Telepizza, Fundación 11, etcétera, etcétera. Así, hasta cerca de 40 personas que forman parte de ese comité plenario, desde donde se toman las decisiones. Comentábamos que el Instituto presta ese apoyo técnico, precisamente para poder desarrollar las normas dentro de este grupo de expertos. Nosotros tenemos amplia experiencia, desde el 94 hasta la actualidad, en desarrollar normas, pero específicas para el sector del turismo. Esa experiencia la hemos puesto encima de la mesa también en AENOR para poder ir normalizando todo el sector turístico en España. Y desde el Instituto ponernos a vuestra disposición, precisamente para poderos dar esa prestación de la secretaría. Lógicamente nosotros, y lo decía también Elena, no somos expertos en esto. Lo que sí somos expertos es en gestionar secretarías de normalización. No tan solo a nivel nacional, sino que de la mano de AENOR también estamos liderando todo el panorama internacional. De hecho, el Instituto también gestiona seis secretarías técnicas en un ámbito ISO. Es decir, que somos capaces de transformar esas normas UNE a normas ISO dentro del turismo. Por mi parte, no os quería aburrir más. Eso es lo que nosotros vamos a prestar desde este momento y hasta la finalización de la norma. Por lo tanto, como pasamos también a ruegos y preguntas, pues a vuestra disposición. Muchísimas gracias. 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 Gracias.